Comencemos por ahí. Bueno, yo creo que cuando Nicolás Maduro hace, no sé, tres semanas atrás, digo, que la condición para sentarse a negociar era que le levantaran las sanciones, que reconoció la Asamblea Nacional, y no me acuerdo una tercera cuál era, o la restitución, creo que unos antigos. Bueno, yo creo que lo que se está afianzando es cuál es el verdadero interés del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es su interés? Que le levante las sanciones. Y cuando él reafirma nuevamente, bueno, es que mi condición es esta, es lo que está diciendo es, bueno, mi interés primordial es este, que me levante las sanciones. El tema es que, bueno, dentro del proceso de negociación, la condición para levantar las sanciones, Leopoldo López habla de democratización. Bueno, esa democratización se traduce en las elecciones libres y transparentes. Ahora, dentro de lo que es el gran, la gran pregunta es cómo, cómo vamos a levantar las sanciones, cómo se va a llegar a esa elección de libres y transparentes, y cuáles son esas propuestas que se van a generar en el proceso de negociación que pueda satisfacer a cada una de las partes. Yo creo que allí es donde la comunidad internacional hace un rol muy importante, porque los países, que es la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, tienen un rol muy importante, porque ellos son los que principalmente han sancionado a la administración de Maduro, tanto a la empresa del Estado como a personas, y ellos son los que pueden ejecutar el levantamiento o no. Por ende, si se va a dar una negociación, no es solamente una negociación con esa alternativa democrática venezolana, sino es una negociación también con estos actores de la comunidad internacional, porque si ellos no se sienten satisfechos en cualquier acuerdo, ellos no van a tener por qué levantar las sanciones simplemente porque alguien las solicita. Pero es que ahí pareciera entonces que el juego está como trancado, por lo menos a simple vista, no sé, vamos a ir como desgranando esto, porque Maduro dice anoche, y ya lo ha dicho varias veces, como tú bien dices hace algunas semanas, levanten las sanciones, Unión Europea y Estados Unidos, Estados Unidos, Unión Europea y Canadá dicen, bueno, las levantamos, podemos comenzar a rebajar las sanciones, si tú das muestra de que se restablecen las instituciones democráticas. Para eso tiene que haber un proceso electoral justo, transparente. Y anoche mismo hubo una transmisión en los medios públicos de un proceso electoral interno del gobierno, del partido de gobierno, en clara violación de un proceso justo, claro, transparente, público y justo de ese proceso electoral. Entonces, ¿cómo ir a ese proceso del cual se están sentando las bases para que la gente pueda confiar e ir a ese proceso? Igor. Bueno, mira, yo creo que aquí hay un tema importante. Yo creo que, uno, no hay que hacerle mucho caso a la retórica que vemos en televisión. Yo le pido a la gente, no se enganche mucho en eso. Es decir, debemos recordar incluso que Juan Guaidó decía hace pocos, tres o cuatro o cinco meses atrás, que aquí no había que negociar, etcétera, que la negociación... Es decir, la retórica de los políticos frente a la opinión pública, es normal que ellos afiancen y su posición de que ellos se traten de demostrar como los más fuertes, etcétera. Pero lo importante es lo que nos escucha, lo importante es lo que puede estar sucediendo tanto en la gira de la alternativa democrática como en la alternativa que hizo Arriaza y qué es lo que se está diciendo allí, porque allí se están colocando algunas propuestas, algunas opciones sobre la mesa. Es decir, no vayan a pensar ustedes que esto es una negociación donde nos vemos a las cinco de la tarde y nos vamos a las ocho de la noche, ¿no? Esto es una negociación que se está dando en múltiples mesas, en múltiples momentos, con múltiples actores. Entonces, no podemos engancharnos en lo que simplemente están diciendo los actores. Y la otra gran tema es que el gobierno pudiese estar jugando a unas elecciones, que yo creo que por arriba nos tiró, a unas elecciones libres, transparentes, en materia de gobernadores y alcaldes, que es lo que incluso vemos a Picón y Roberto Picón muy activos en eso, pero llegar a ese acuerdo a última hora y agarrar a una oposición fuera de base, como dicen. Por lo tanto, la oposición, que incluso Guaidó y otros actores políticos han dicho que es necesario la unidad en la oposición, bueno, esa unidad significa estar ya preparados, estar ya movilizándose a ese posible escenario de que se den las elecciones libres y transparentes para gobernadores y para alcaldes en el mes de noviembre. Es decir, independientemente de la negociación y lo que se está tejiendo en ese sentido, la gira del Acuerdo de Salvación Nacional y la gira que está haciendo Arreaza, etcétera, ya la oposición debe estar trabajando en su participación para las elecciones. Claro, no porque esto signifique per se que ellos van a participar, sino porque qué sucedería si en el último momento el gobierno dice, bueno, sí, perfecto, yo estoy dispuesto, incluso tenemos que recordar que hay una admisión de la Unión Europea que está pronto a llegar a Venezuela. Sí, una precomisión que verá si están las condiciones dadas para participar en el proceso. Muy bien, ¿y qué pasaría entonces si en esa comisión y se empiezan a dar las modificaciones y se empieza a aceptar la observación internacional y se acepta entonces el padrón electoral? ¿Y qué pasaría si se empiezan a generar todos los acuerdos para una elección de libres y transparentes? Eso sí, tiene que ser de gobernadores y alcaldes, porque además, ponte tú que sean las elecciones generales, ya la oposición tiene lista las primarias para escoger el candidato presidencial, o es que nos vamos a nombrar a Juan Guaidó. Es decir, ya esto está claro, porque a mí no me lo han dicho, no sé si tú lo sabes, o los amigos que nos están viendo. O sea, yo creo que ese tema de las elecciones generales es muy poco probable, porque incluso yo creo que al que menos le conviene es a la oposición, ¿no? Porque si a mí me dicen eso, la gran pregunta es, y ellas están claras cuáles son todos los cuadros, quién va de presidente, quién va de diputado, quién va de... Ahora, Igor, tenemos que cerrar, pero ¿qué tan factible es que se llegue a una negociación? Y más aún, ¿qué tan factible es que, dada la negociación, se llegue ya a un acuerdo en esa mesa de negociación? Muy bien, parto por lo último. Así es, ¿qué tan factible es que haya acuerdos? Porque la negociación ya se está dando. Bueno, la negociación será factible, o el acuerdo, ¿cómo lo dijo? Será factible en tanto y en cuanto se asuma que las propuestas que se tienen que generar en la mesa no se pueden imponer, en tanto y en cuanto tengamos en cuenta que las opciones, las propuestas que vamos a colocar sobre la mesa, no pueden ser solamente para hacer los intereses o los objetivos de una sola de las partes, sino también algunos de los objetivos e intereses de las contrapartes. Es decir, aquí el gobierno no puede pretender salirse todas con las suyas o la oposición no puede pretender salirse todas con las suyas. Es un tema de cómo nosotros, nosotros los que estamos negociando, salimos con las nuestras. No estoy diciendo que no vamos a salir con el 100% de lo deseado, pero sí al menos un porcentaje satisfaciendo los intereses primordiales de cada una de las partes. Por eso es que es importante que la comunidad internacional no solamente ayude en la negociación en cuanto a si estoy dispuesto a levantar sanciones o no, etc., sino que ayude, creo que Noruega tiene un rol importante allí, en hacer un texto único de intereses y poder ayudar a las partes a determinar cuáles son sus prioridades y determinando eso, cuáles son las opciones y las propuestas, porque si no veremos nuevamente un intento frustrado de otro acuerdo. ¿Ya el gobierno de Noruega está mediando allí en esa negociación que ya están dando? Bueno, yo entiendo de que ellos están haciendo algunas diligencias, ellos están haciendo algunos como un rol de buen oficiante. Pero, yo quiero comentar algo, cuando hubo las negociaciones de Noruega y de Barbados, ahí se generaron problemas metodológicos, allí no se levantó nunca un texto único de intereses, allí las opciones que colocó, y que las únicas opciones que dieron nunca, colocó propuestas sobre la mesa. La gran propuesta la puso la oposición, lo que pasa es que la oposición, cuando colocó las propuestas, bueno, eran muy buenas para la oposición, pero eran muy malas para el gobierno. Entonces, yo creo que allí, creo que hace falta una tarea mucho más metodológica. Yo no estoy diciendo con esto, que bueno, vamos a complacer al otro, porque sí, no, no, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí es cierto es que si tú quieres que el otro se ponga de acuerdo contigo, tú no puedes sentarte en la mesa a pedir todo para ti, ¿no? Y mucho menos colocar opciones que son malas para el otro. Entonces, yo creo que allí hay que hacer un trabajo metodológico con las partes y hay ayudarlos a bajar incluso sus expectativas, porque yo creo que uno de los grandes problemas también es que ellos han generado unas grandes expectativas sobre lo que pueden hacer fuera de la negociación y por lo que pueden hacer dentro de la negociación, y cuando se dan cuenta, mira, la realidad es otra, la realidad de lo que se puede acordar es otra. Esa es la gran pregunta también que se hace en muchos políticos, bueno, si esto es lo que se puede acordar, ¿cómo yo me volteo a la opinión pública y le digo, bueno, ¿ustedes se acuerdan que yo prometí esto y esto? Bueno, yo no puedo cumplir todo eso. Yo creo que es importante también la prudencia y ese silencio es muy importante. Sí.